Recuerda cómo bailaba de costaita en mi hombro En la verbena la gente, a ti te miraban todos En la orilla de aquel río, las cosas que me decían Que siempre ibas a quererme, lo mismo que el primer día Cuando éramos novios me dabas caramelitos de menta Ahora que estamos casados, me das clave y pimienta Hay que ver cómo has cambiado Cuando éramos novios me dabas caramelitos de menta Ahora que estamos casados, me das clave y pimienta Hay que ver cómo has cambiado ¿Recuerdas aquella tarde bajo las sombras de un hombro? Me besaban los labios y yo moría de gozo Cuando éramos novios me dabas caramelitos de menta Ahora que estamos casados, me das clave y pimienta Hay que ver cómo has cambiado Qué bonito, qué bonito, al principio era tu amor Con el que me das ahora, con el que me das ahora Con el que me das ahora, no tiene comparación Cuando éramos novios me dabas caramelitos de menta Me das clave y pimienta Hay que ver cómo has cambiado Cuando éramos novios me dabas caramelitos de menta Ahora que estamos casados, me da clave y pimienta, hay que ver como has cambiado Cuando éramos novios que daban, caramelitos de venta Ahora que estamos casados, me da clave y pimienta, hay que ver como has cambiado